De los temas que están sonando por ahí en el Facebook, por ahí en el Youtube, padrito, esto suena y dice Jotachou. 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 Esa morrita está volada porque el ranchero le llevó serena. Le dijo quiero todo contigo, le dio un besito y fue una coto real. Y esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro va a besar. Una botella, una con la botella, un buen cigarro y vamos a masatar. Y no la suerte viejo. Afortunado para los amores, si no hay duda, pues así era mi papá. En una troca, pa' dar la vuelta, bien prestidito, para salir a bailar. Ya me despido, dulce, coloma, dile que llevo y tirado su aroma. Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo mucha paz en el borrán. Música Esa morrita está volada porque el ranchero le llevó serena. Música Le dijo quiero todo contigo, le dio un besito y fue una coto real. Música Esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro va a besar. Música 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 Música